Mañana en Me Amarás Bajo la Lluvia. Incluso trató de matarla en la casa, pero prefirió llevarse. ¿Estás seguro que fue Julián Zamora el que se llevó a su esposa, Israel? Pero claro, capitán. Las noticias, los periódicos, todo el mundo sabe quién es Julián Zamora. ¡Julián! No, mi amor, no es lo que estás haciendo. Por favor, no te vayas. Me Amarás Bajo la Lluvia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.